México y toda América Latina lloran por la partida de Roberto Gómez Bolaños. Nacido el 21 de febrero de 1929, su fama traspasó fronteras, convirtiéndose en un ícono en América Latina. El apodo Chespirito proviene de una castellanización del autor inglés Shakespeare, y se lo puso el director de cine Agustín P. Delgado, quien consideraba a Roberto Gómez Bolaños un pequeño Shakespeare. En 2004 se casó con Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en la famosa serie infantil, y tenía seis hijos de su primer matrimonio con Graciela Fernández. Es justamente Florinda Meza quien escribió una serie de tweets para agradecer el apoyo de los fanáticos de todo el mundo y también para expresar lo que siente en este momento de profundo dolor. Veo la almohada y lo extraño cada vez más. Es una de las oraciones que se resaltan. Gracias por ver el video.